Bueno, tipo truco de ahorro, batería que seguramente no conocían, voy a crear una rutina en el celular Una rutina en la cual el celular automáticamente va a apagar el wifi cada vez que yo salga a mi casa Así que ingresamos aquí por ajustes y buscamos esta opción, modos y rutina Y luego le damos en la segunda opción, ya que se llama rutinas, continúen viendo Y aquí donde dice más, le damos más porque vamos a crear una nueva rutina Y la condición inicial es, vamos a darle aquí, presionamos, es el lugar Entonces me pregunta ubicación actual, si estamos haciendo esto en nuestra casa Cuando yo salga de mi casa, vamos a realizar lo siguiente Entonces, en entonces le vamos a buscar la opción de conexiones Y luego la opción de wifi y le digo desactivado Así que le damos realizar, le damos guardar y le ponemos un nombre a esto que puede ser apagar wifi Y listo, simplemente le damos realizado y ya vamos a crear una rutina que va a desactivar el wifi Cada vez que nos vamos de la casa, así que nada, hagan otra que active el wifi Cuando ustedes lleguen, like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias